Julián es una sirena Julián es una sirena Este es un niño que se llama Julián y esta es su abuela y aquí tenemos algunas sirenas A Julián le encantan las sirenas Vamos mijo, esta es nuestra parada Abuela, ¿has visto las sirenas? Las he visto mijo Abuela, yo también soy una sirena Voy a tomar un baño, pórtate bien Julián tiene una idea O Un O Ven aquí, hijo Es para mí, abuela Es para ti, Julián ¿A dónde vamos? Ya verás, dice la abuela Sirenas Susurra Julián Como tú, mijo Vamos a unirnos Y así lo hicieron Y así lo hicieron Y así lo hicieron Y así lo hicieron